Música De principio yo vi algunas seleccionadas en la tele, entonces pues yo ya jugaba, pero yo no sabía que había una liga femenil. Entonces posteriormente ellas me motivan a mí para alcanzar esa meta y desde ese preciso momento mi meta fue llegar a selección. Cuando yo era muy chica en las canchas, amateurs, siempre me confundían con niños, siempre me decían que era niño. No me importó porque lo único que yo quería demostrar era seguir jugando, jugar al fútbol, el deporte que a mí me encantaba y afortunadamente pues lo logré, haciéndoles entender que el fútbol solamente no era para hombres, sino que para mujeres y romper todos los esquemas. Llegó un momento por mi cabeza en abandonar, en no querer jugar, en ya no volver a los campos, pero al mismo tiempo tuve el apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mis compañeras para poder hacerlo y seguir y continuar con todo esto. Y gracias a Dios lo pude hacer. Pero realmente lo que ahora disfruto es esto, es todo el entorno, es todas las canchas, es lo que tenemos. Esto es un paraíso y las muchachas lo saben y lo disfrutan. Y aparte, el unirme, el ser unida con mis jugadoras, el ser unida, el platicar, el compartir. Yo lo logré porque no le hice caso a nadie, porque al contrario, todo lo que me pasó me hizo más fuerte para poder lograrlo. Y eso es lo que le digo a la mujer mexicana. La mujer mexicana tiene ese fuelle, tiene esas ganas, tiene esa fuerza, tiene esa hambre de salir adelante. Por lo tanto, lo único que les puedo comentar o sobre todo compartir es que luchen por sus sueños y que no desistan de ellos. Todo lo contrario, entre más les digan que no, aférrense a hacerlo porque lo van a lograr.